Hola, este es el segundo vídeo del tema 4, producción y costes. Este vídeo va sobre producción en el corto plazo, concretamente sobre la ley de rendimientos decrecientes, que ya hemos adelantado en el vídeo anterior. Como hemos visto, hay una serie de detalles importantes respecto a las curvas que hemos visto en este vídeo anterior. En primer lugar, la curva de producto total, vemos que presenta un punto de inflexión, de forma que pasa de aumentar a un ritmo creciente a aumentar a otro ritmo decreciente. Es decir, sigue aumentando, pero ya a un ritmo decreciente. Este ritmo decreciente es lo que se denomina ley de rendimientos decrecientes. Como sabemos, si el capital o cualquier factor fijo es precisamente fijo, mientras vamos aumentando las unidades de factor variable, en este caso de trabajo, cada unidad de trabajo que se añade disminuye la cantidad disponible de capital por unidad de trabajo. Es decir, que cada trabajador nuevo que entre en nuestra heladería va a tener menos espacio para colocar los helados que fabriquen, menos espacio dentro del frigorífico, del contenedor, de la heladera, de lo que sea. Por lo tanto, la producción de cada unidad adicional de trabajo, la producción de cada trabajador adicional que contratemos, va a ir siendo cada vez menor. Es decir, que a corto plazo, el factor variable va a presentar un rendimiento marginal decreciente. A medida que vamos añadiendo cantidades adicionales iguales de un factor, va a acabar alcanzándose, por lo tanto, un punto en el que los incrementos de la producción vayan a ser cada vez menores. Es decir, que la productividad marginal va a ir disminuyendo. Cuando la cantidad de trabajo sea muy pequeña, pues la productividad marginal va a ir aumentando debido a que cada persona que contratemos en la empresa se va a ir especializando en una tarea diferente. Pero cuando lleguemos a una cantidad de trabajo más alta, la productividad marginal va a ir disminuyendo debido a la falta de eficacia de estos últimos trabajadores. Por lo tanto, si lo volvemos a nuestra gráfica, a partir del punto C y hasta el punto D, veríamos que la productividad marginal va a ser decreciente. Incluso desde antes, en el punto B, decíamos que alcanzábamos ese máximo de productividad marginal, si os acordáis, el máximo, porque era el punto donde nuestra recta tangente tenía la máxima pendiente y a partir de aquí la pendiente va a ir decreciendo hasta que lleguemos al punto D, donde la pendiente de esa recta tangente va a ser igual a cero, porque esa pendiente, esa recta tangente, es horizontal. Si lo observamos, cogemos ese trozo de esta función de producto total, es decir, desde el punto B al punto D, por ejemplo, incluso más allá, que sería algo así como esto, tendríamos una función de producción totalmente cóncava, que sería esa etapa 2. En el caso particular de esta función, vemos que conforme vamos aumentando una unidad de trabajo, la primera unidad de trabajo nos añade cuatro unidades de producto, la segunda unidad de trabajo nos añade tres, la tercera unidad de trabajo nos añade dos, la cuarta unidad de trabajo nos añade solo una y la quinta unidad de trabajo nos añade solamente 0,5 unidades de producto total o de litros de helado. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que la productividad marginal es decreciente en este tramo de la función de producción, en este tipo de función de producción. Por lo tanto, gráficamente, los rendimientos marginales decrecientes del trabajo se van a observar en esa parte cóncava de la función de producto total de este factor trabajo. Es decir, que los aumentos sucesivos e idénticos del factor trabajo, de uno en uno, como vemos, van a aumentar la producción en una cuantía cada vez menor. Es decir, no estamos diciendo que la producción vaya a decrecer, que el producto total vaya a decrecer. No. Lo que está decreciendo es la productividad marginal. Es decir, que la productividad marginal tiene un ritmo decreciente. No quiere decir que sea negativa tampoco. Va a ser positiva. Pero cada vez ese aumento va a ser menor. Aquí va a ser 4, aquí va a ser 3, aquí va a ser 2. Vemos que esa producción marginal sigue teniendo un signo positivo, pero cada vez es menor. Eso es lo que quiere decir que sea decreciente, que cada vez es menor. Por lo tanto, el aumento de la producción correspondiente al aumento del trabajo en una unidad se expresa, como vemos, por la pendiente de la recta tangente a la función del producto en un punto o por la pendiente de la recta secante que corta a esta función en dos puntos. Aunque eso tampoco es necesario que lo veamos. Pero bueno, esta sería la recta secante, también expresaría esa misma magnitud. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el próximo vídeo.